Se pueden perder el compromiso que se viene, advertidos quedan, ya están avisados, no se muevan, que arranca ya en vivo y en directo el encuentro en el que Rusia enfrentará a Portugal. Hoy hay magia de la mejor y en vivo desde el bellísimo Fist Stadium en Sochi. Hola a todos, ¿cómo están? Junto a mi amigazo del alma, Mario Alberto Kimpes, le damos la bienvenida a este Fist Stadium, a donde nos inspira un emocionante partido. Hoy creo, Fernando, que veremos un partido muy atractivo, son dos equipos que prometen mucho. Ahí está todo listo y preparado para esta selección nacional de Rusia contra Portugal. Después del último empate que consiguieron como visitante, este conjunto se ha preparado bastante bien para este reto. Un 0 a 0 que no refleja lo que fue el partido, pero hoy tiene que poner toda la carne en el asador para ganarlo. Tiremosle flores al Fist Stadium, Mario, estadio olímpico de los Juegos de Sochi en aquel invierno del 2014. Y no te olvides de la Copa Confederaciones del 2017. Ahí lo tienen, ya salió otro de los que creen que sin la pelota se puede ganar partidos. No pasa por jugar bien, jugar lindo, no, no. Pasa porque el fútbol se juega con la pelota. Están invitando a que el rival le pegue un baile nomás. La selección de Portugal salta a la cancha con esta formación. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque. Llegó la hora, Mario, arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo. Así es, Fernando. Esperamos ver un gran partido entre estas selecciones. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Bernardo Silva. Mario, se ha hablado muchísimo de la adaptación de la tecnología en el fútbol, pero muy poco de la manera de definir resultados que terminan empatados en 90. ¿Te gustan los 30 minutos de tiempo extra? No, ni mucho menos. Yo creo que 90 más penales. Esa pelota que va por la banda. Elegancia para quedarse con el balón en su área. Yurishin Kov. Denis Grushakov. Aleksa Medov. Es una gran intercepción de pelota. Sin duda alguna afectará el resultado del partido, porque Cristiano Ronaldo siempre está. Hay que tener en cuenta a este jugador, Fernando. Lleva cuatro goles en los últimos tres partidos. Ojo, que sigue rebotando la pelota en el área. Bernardo Silva. William Carvalho. Ojo, que tiene la bocha Portugal. Somnin. Fedor Smolov. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Cristiano dirige el ataque. Adrián Silva. Desde ahí le pegó. Falla un disparo larguísimo. Y normalmente es de los que no falla. Dennis Grushakov. ¡Sero. 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 Le parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Yuri Silkov, con qué facilidad le sacó la pelota. Una enorme oportunidad en este tiro libre. La barrera no guarda la distancia, el árbitro que se los permite. Bueno, hagan fiesta si quieren. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Denis Grushakov, el jugador recibe apoyo. ¡Buen cinto! Bernardo Silva, Rafael Guerreiro, Adrián Silva. Cristiano Ronaldo la tiene. Pudo hacer mucho más. Alex Zamedov. Mario Fernández. Rápidamente devuelve la pelota. Zovnin. Ahí están los rusos avanzando. Joe Mario. Cristiano Ronaldo. William Carvalho. ¡Es Cristiano Ronaldo! Gran atajada, pero sigue con vida. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Fácil recuperación del balón. Ahí va Cristiano. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. ¡Gol! ¡Gol! Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Corta bien esa pelota. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Ahora tiene la obligación Portugal de reponer desde la banda. Adrián Silva. Atento que se viene Portugal. Ponte. William Carvalho. Bernardo Silva. Yuri Shirkov. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Joe Mario. Adrián Silva. Lleva la pelota a zona de peligro. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Cristiano Ronaldo la tiene. Ahí la puedes entrar. Por lo que hemos visto, nos podemos descantar ya por un ganador, aún y cuando le quedan 45 a este partido de octavos. Yo creo, Fernando, que no está dicha la última palabra, deberían asegurar el partido, marcando otro gol. Nos ponemos las pilas que arranca el segundo tiempo de los octavos de final. Estos dos equipos han demostrado que quieren hacer historia. Y ahí van los jugadores, paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilo. Adrián Silva. Esa pelota que va por la banda. Pepe. Conte. William Carvalho. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Deja el defensa en el camino. Tiene compañía. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Igor Smolnikov. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Cristiano metiendo esta pelota a la espalda de los defensores. Bernardo Silva. Ahí le ha quedado Bernardo Silva. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dio goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¡Es un golazo, Mario! ¡Gol! ¡Gol! El efecto que le da no tiene posibilidad a ninguno de las que. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. La verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido, porque si no, no van a alcanzar los números para contar los goles. Y por ahora la pizarra, 2 a 0. ¡Gol! 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 ¡Denis Glushakov! ¡Feder Smolov! ¡Rusia que no duda y ataca! Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Igor Smolnikov! ¡Rafael Guerreiro! Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Ahí están los rusos avanzando. ¡Fórmida! Desde ahí le va a pegar. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. ¡Gol! 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 Rafael Guerreiro! ¡Jo Mario! ¡Cristiano! ¡Igor Smolnikov! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! Cristiano Ronaldo. Adrián Silva. ¡Será lateral para Rusia! El técnico decide hacer una sustitución. ¡Denis Glushakov! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Somnín! ¡Pepe! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Atento que se viene Portugal! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡El árbitro que dice que hay tiro de esquina para Portugal! ¡Qué linda despedida le está dando a este jugador Mario! ¡El público le está reconociendo con una ovación! Sí, realmente es espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy. ¡Yo Mario desde el tiro de esquina! ¡Se logra meter por la banda! ¡Ojo que listo! ¡Acaba de desperdiciar una gran ocasión! Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. ¡Adién Silva! ¡William Carvalho! ¡Otra pelota bien dada un compañero! ¡Cristiano! ¡Somnín! ¡Alan sacó él! ¡Entra el zona de peligro! ¡Buen disparo! ¡Vaya oportunidad que se acabó de perder! ¡Ah! ¡Así no! ¡Así los regalitos los van a recibir siempre! ¡Van del centro! ¡La pelota voló por ahí! ¡Facilidad total para el arquero! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Cristiano dirige el ataque! ¡Ahí la tiene Portugal desde el córner! ¡Córner al Pepe! Ahora te vieron de sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba esa guía. Se jugarán tres minutos más en este partido. ¡Adrien Silva! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! ¡Yurisir Kov! ¡Hasta acá llegamos con este partido! ¡El árbitro decide que se ha terminado! ¡Se van hacia los cuartos de final! ¡Gran conquista para este equipo del que tanto se ha hablado! Y sí, Fernando, un país entero festeja esta victoria que los mete en los octavos de final. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo. ¡Eso es un gol! ¡Así, Fernando, un gol y eso le ha dado! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!